Vamos a ver algunas opciones de búsqueda del Google. Cuando estemos en la pantalla principal, por ejemplo, cuando nosotros ponemos en el buscador, por ejemplo, Fleitas Suárez, en ese caso lo que haría el Google sería que en las páginas a buscar apareciera Fleitas y Suárez. Por ejemplo, vemos aquí Fleitas Suárez, Fleitas Suárez, etc. Pero, por ejemplo, ya vemos que aquí ya existen las dos palabras, pero ya no están seguidas. Cuando es muchas veces lo que se trata, que un conjunto de palabras aparezcan seguidas. Pues en ese caso, cuando estemos en el Google, si nosotros queremos que la búsqueda sea de un conjunto de palabras determinadas y en ese orden, lo que tenemos que hacer es el texto que estamos buscando ponerlo entre comillas. En ese caso, pondríamos entre comillas Fleitas Suárez y si nos vemos, hemos tenido anteriormente 449.000 resultados. Mientras que si ahora hacemos la búsqueda esta, nos encontraremos con 947 resultados. Ya que el Google en este caso va a buscar Fleitas Suárez y en ese orden, no anteriormente como estaba separado. Si nos fijamos en las búsquedas estas que existen, vemos como siempre aparecerá esa secuencia de palabras ordenadas tal y como la introducimos. Página 1, por ejemplo, la página 2, etc. Volvemos a la página 1 y también vemos aquí Juan Manuel Fleitas Suárez. Si nosotros también queremos hacer una búsqueda de que desaparezca, por así decirlo, una combinación de palabras, en este caso Juan Manuel, pues se haría de la siguiente manera. Lo que quiero que no aparezca, le antepongo el signo menos. Y en este caso, como es una secuencia de palabras, pues lo pongo entre comillas Juan Manuel. Y en este caso, de 947 resultados que tenemos, si le damos al intro ahora, veremos que aparecen 587 resultados. Y así podríamos ir filtrando cada vez más la información. Hay muchas veces que lo que me interesará no es, como hemos visto en las búsquedas estas, que aparezcan las dos palabras, da igual el orden, que aparezcan unas determinadas palabras en un orden, sino que aparezcan las palabras o una u otra. Por ejemplo, si yo deseara, con el ejemplo este que hemos estado, que aparezcan fleitas o suárez, en este caso pondríamos la palabra OR. Pero tendríamos que poner la palabra OR con mayúsculas, suárez. Y en este caso, al darle al intro, me aparecerán 33 millones de resultados. ¿Eso a qué debido? ¿A qué se ha debido ese incremento tan grande? Pues, analizando un poco esto, como lo habíamos hecho en el access, basta con que en una de las páginas aparezca fleitas o suárez. Y como suárez es un apellido bastante común, pues es debido a esa gran cantidad. Si nosotros no nos acordamos, por así decirlo, de estas combinaciones, pues también lo podemos hacer a través de la búsqueda avanzada, que aparece aquí, picamos ahí, y aquí es lo que estamos indicando. Con todas las palabras sería la búsqueda más normal, la que se suele hacer en el Google, poner directamente las palabras, con la frase exacta es lo que habíamos visto poniendo comillas. Con alguna de las palabras es utilizando fuera en el buscador el OR y si las palabras era, como habíamos visto, anteponiendo el signo menos. En el Google también existe, un poco para salir al paso, por así decirlo, un traductor. Cuando estemos en la pantalla principal del Google, es importante porque si estamos en otra pantalla, tal vez no nos ofrezca asociación, es aquí a la derecha, herramientas del idioma. Le damos ahí y vemos aquí que tenemos, por ejemplo, aquí, traducir texto, pues vamos a poner un pequeño texto. Estamos en clase de informática y aquí tendríamos que indicar la dirección de traducción. Pondríamos el español al inglés y en ese caso le damos a traducir y ya aparecería. Incluso una opción última reciente es que incluso podemos escuchar ese texto. También otra opción, otra posibilidad que me da es traducir una página web. Por ejemplo, un periódico, lo usa today.com, del inglés al español. Y aquí tendríamos la traducción. Está claro que la traducción, pues a veces no es la más adecuada, pero bueno, para relativamente un contexto de lo que pretendemos leer, tal vez sirva. Como tenemos aquí, Kentucky Fried Chicken para revivir perfil del coronel, pues leyéndolo así como que no queda muy claro. Pero bueno, como indico, es un poco para salir al paso y un poco nos da idea del contexto. El Google también tiene otras opciones interesantes. Es por ejemplo, aquí vemos los distintos tipos de búsquedas que existen. Si nosotros queremos realizar una búsqueda de imágenes, pues picaríamos ahí y pondríamos lo que estamos buscando. En este caso, Tejeda de Gran Canaria. Y aquí veríamos distintas imágenes. Y también existe la posibilidad de encontrar noticias a través del Google. De estar leyendo varios periódicos al mismo tiempo, pues él también ofrece una opción de encontrar noticias. Aquí por ejemplo, nos quedamos perfectamente con Tejeda de Gran Canaria. Y aquí vemos distintas noticias que han aparecido a lo largo del día.